¡Ganón K3! ¡A la liga de ACB! ¡A Don Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Por supuesto, daré la enhorabuena a estudiantes por la victoria, pero también daré la enhorabuena a mi equipo por luchar contra tantas y tantas adversidades, hoy en el último cuarto especialmente, y estar igualados en el marcador hasta prácticamente los últimos minutos, por lo tanto, creo que ese es el camino para conseguir la salvación y espero que nos respeten un poquito más en esos momentos finales. Bueno, el partido creo que hemos conseguido, sobre todo en el primer cuarto romper un poco el ritmo con las alternativas defensivas, creo que hemos conseguido que, no se sintíen cómodos, que los tiros no fuesen especialmente sencillos y vamos a estar en el partido. Con el partido más o menos controlado en guarismo, sí de muchos puntos, lo supongo que estamos siendo consistentes en defensa, pero sí que con marcador igualado, con alternancia a la dotación y encontrarla con mucha facilidad a Asasa en posiciones muy cómodas para él. Creo que hemos hecho una muy buena lectura de su defensa, especialmente, como te digo, en la primera parte. En la segunda hemos tenido un momento de fraqueza también en el rebote defensivo. Yo creo que en el tercer cuarto el equipo ha estado ahí con las dudas de otros inicios, pero creo que nos hemos repuesto perfectamente y hemos llegado a un último cuarto que la verdad es que estoy muy cabreado, porque creo que yo siempre discuto lo mismo. Yo creo que los criterios siempre tienen que ser lo mismo, siempre tienen que ser lo mismo para todo el mundo, exactamente igual. Si dejamos meter manos, dejamos meter manos. Si no las dejamos, no las dejamos. Y obviamente, yo creo, bajo mi opinión, que ha sido una fantástica defensa de estudiantes en el último cuarto, especialmente en línea de pases, especialmente con situaciones de botes, de fintas al valor. Pero tenemos que seguir ese mismo criterio. Yo creo que no se ha seguido ese mismo criterio. Que un equipo que está presionando, que está apretando, que lo está haciendo muy bien, nos llega al bonus. A mí me parece que algo se está haciendo mal. Yo creo que algo se está haciendo mal. Pero como si perdemos y criticamos a la bola arbitrar, puede ser que somos de malos deportistas o antideportivos o malos perdedores, pues tenemos que aguantarnos. Pero, evidentemente, tengo que quejarme porque es la única manera que tengo de expresarme y desahogarme un poco. Y de esta manera. Hay a otros que los echan del campo o se montan tan ganas. Pero bueno, creo que debemos seguir trabajando. Creo que debemos seguir en esta línea. Debemos seguir creyendo en nuestras posibilidades. Yo creo que el equipo hoy ha demostrado que tiene carácter. Ya ha tenido prácticamente dos minutos. Y hay que seguir creyendo en que lo podemos conseguir. Estamos en la misma situación. Con un partido menos. Próximo partido en nuestra casa. Y necesitaremos de toda nuestra afición para conseguir una victoria que nos dé esa salvación. ¿Preguntas? Bueno. ¿Cuáles son las acciones en concreto que ha habido esta tercera? Yo creo que, sobre todo, en el traslado de balón. En las situaciones... No del picarro, porque creo que lo ha hecho muy bien ese saltar del camino en el show. Pero sí en penetraciones y ayudas laterales, sobre todo. Yo creo que... Y una en concreto, hay una acción de Baida, de un picarro en el que llega ayuda lateral de Yagola, si no me equivoco, debajo del aro que le saca de la línea de aro. Y, si no me equivoco, íbamos 76-76... O 76-78. O 78-76. Y es una acción muy importante. Muy importante. Yo creo que... De verdad que... Es muy difícil... Quiero explicarme bien. Porque creo que los árbitros de acción lo ven muy complicada, pero... Tú tienes que permitir... Si permites eso, que a mí es lo que me gusta. A mí me ha parecido fantástica la defensa del accidente. Porque ha habido criterio defensivo, ha habido... Intensidad, agresividad... Pero es que... Tienes que dejar... Tienes que dejar eso. Porque luego vienes, defiendes... Y hay un rocecito y te os pitan una falta. Hay otro rocecito y otra falta. Hay un contacto. Flopen. Y luego cada acción mirando al banquillo a ver si hacemos algo. No sé. No sé. Yo creo que debemos estar todos en una misma línea. Yo creo que... El criterio debe ser el mismo. Y... Yo me empeño en decírselo a ellos, que mantengan el criterio. Y si hay una acción en la que un jugador agarra a otro en el primer movimiento... En el primer movimiento del sistema y lo agarra... Tiene que evitar falta. Porque si no, no me deja llegar con un buen timing al final. Evidentemente no saca ventaja directa. Pero me impide llegar a mi timing, a mi bloqueo que quiero hacer al final, a mi balón interior. Entonces yo estas cosas son las que prefiero. Evidentemente no ha sido un robo, ni nada por el estilo, ni mucho menos. Y claro, yo tengo clarísimo que nadie quiere que... Ningún árbitro viene de aquí a que pierda el Cáceres. Pero es que nos confunden. Nos confunden, confunden a los jugadores. Ahora estas manos valen, a estas manos no valen. Ahora esta posición sí, ahora esta no. Ahora esto sí es deportivo, ahora esto no. Yo lo que quiero es que vayamos todos en la misma línea. Porque así salimos todos beneficiados. Creo que al menos me he expresado correctamente y se me ha entendido bien lo que quiero decir. En cuanto a la relación del equipo, no sé si te quedas con ese empate, que en el equipo no se ha venido nunca abajo, que está pegando, no sé, lo que queréis decir, perder con o no. No sé si te quedas un poco también con eso. Sí, pero ahora mismo perder con los dos, dos vale. Pero sí. Y lo agarraré y se lo mostraré a ellos. Y les mostraré cómo lo han conseguido. Y les mostraré que es venir aquí al Wifi a jugar con los estudiantes, que es que me hace mucha gracia. No, es que estudiante está mal. Pero qué va a estar mal, pero si tiene una plantilla increíble. Lo que pasa es que tiene una exigencia brutal. El nivel de exigencia aquí es increíble. Pero nadie puede decir que esto es una mala plantilla. Esto es un equipo fantástico. Que en cuanto están sueltos, cuando están cómodos, cuando se sienten un poco liberados, me parece una plantilla increíble. Una plantilla para competir con cualquiera de la liga. Si alguien me dice a mí que estudiante es un equipo que ha tenido sus dudas, como tienen todos. Entonces me siento muy orgulloso de que hayamos estado muy cerquita, muy cerquita, por segundo año, muy cerquita de conseguir una victoria aquí. Y hay que agarrarse a ellos. Yo me voy a agarrar a ellos, desde luego que me voy a agarrar. Pero evidentemente aquí solo vale la victoria. Pero insisto, estamos exactamente igual. Cada un partido menos, seguimos por delante. Bueno, nuestra gente es increíble. Siempre intenta venir a los viajes que puede. Por desgracia no puede venir a muchos. Son viajes muy largos. Pero aquí en Madrid siempre ha acudido un buen número. Yo creo que hoy saldrán disgustados igual que yo por la derrota. Pero saldrán orgullosos porque el equipo lo ha dado a todos. Y agradecerlos. Solo espero que los que han sido hoy se multipliquen por 10, por 20. El próximo día en el multiusos. Porque es nuestro partido, es nuestra casa. Y lo necesitamos a todos. Y el calendario es brutal, es brutal. Todos tenemos un calendario muy difícil, muy complicado. Nosotros tenemos Coruña, Melilla fuera y Valladolid en casa. Todo el mundo jugándose puesto de play-off. Y Melilla, pues bueno, nunca ha sido una cancha fácil para nadie ir allí, ¿no? Pero bueno, todo pasa por creer que nosotros podemos conseguirlo. Esa victoria que nos dé ese aire para llegar a las dos últimas jornadas con una mejor cara para conseguir el objetivo. Que de verdad, mantenerse en Aleboro, yo lo entiendo. Estamos aquí, pero mantenerse en Aleboro llevo 10 años y creo que casi nunca ha estado tan caro como esta. Es realmente difícil, difícil, difícil. Suspecti negros unidos son Cáceres. Suspecti negros unidos son Cáceres. Suspecti negros...